Cuba Información Y bueno, vamos a arrancar el programa hablando de una noticia que nos ha sorprendido a todos de que se está hablando mucho de ella en estos días y es que Cuba ha suspendido sus servicios consulares en Estados Unidos y parece ser, o tenemos la certeza de que el bloqueo está presente en esta situación Entonces vamos a pasar la palabra a mis compañeros para tratar este tema Bueno, como se sabe, Estados Unidos y Cuba no tienen relaciones diplomáticas y por lo tanto no tienen embajadas pero sí tienen una oficina, o dos oficinas en cada país dos oficinas respectivas que se llaman sección de intereses de cada país En Washington existe una de Cuba y básicamente se dedica a trámites migratorios, entre otras cuestiones También se dedica a las pocas negociaciones que existen entre ambos gobiernos para temas puntuales Pero digo que fundamentalmente se dedica a temas migratorios es decir, actúa como una especie de consulado para el trámite de visas, para que la gente viaje en aquellos viajes que están autorizados por Estados Unidos a Cuba, etc. Señalo esto porque esta medida que la sección de intereses de Estados Unidos no va a poder operar en los próximos meses va a tener como consecuencia que en el corto plazo posiblemente mucha gente cubana americana digamos, de la emigración cubana residente en Estados Unidos que pensaba viajar en navidades a Cuba pues lo va a tener un poco complicado ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que ha ocurrido? Que el banco con el que operaba la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos El banco MIT ha dicho que ya no va a dar servicio a las delegaciones diplomáticas en Washington Se entiende o muchos señalan a que no va a dar servicio fundamentalmente a Cuba ni a otros países que están sometidos a leyes de bloqueo o embargo ¿Por qué? Porque muchos bancos han sido multados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos precisamente por operar con cuentas de estos países sancionados por Estados Unidos En el caso de Cuba ahora mismo no hay ningún banco norteamericano o de otro país que se ofrezca a dar servicios a esta delegación consular de Cuba en Estados Unidos Es decir, que acepte tener dinero de Cuba en cuentas ubicadas en su delegación en su sede de Washington Entonces, lo que ha dicho Cuba es bueno, nosotros no podemos operar si no tenemos un banco que nos dé el servicio y entonces no podemos hacer trámites de visa no podemos hacer ningún tipo de trámites que no sean los estrictamente humanitarios Esto abre sin duda una verdadera crisis que afecta a mucha gente Además lo ha anticipado ya Cuba Ha dicho, bueno, nosotros estamos por la normalización de relaciones estamos por la normalización de los viajes Incluso Cuba está interesada en aceptar a miles no solamente de turistas, digamos, de emigrados de Cuba o cubanos residentes en Estados Unidos sino fundamentalmente está deseosa de aceptar el turismo norteamericano prohibido por su gobierno Pero bueno, veremos qué ocurre en las próximas horas, en los próximos días porque también he leído por ahí que el gobierno de Estados Unidos se ha ofrecido a buscar un banco alternativo, etc. Bueno, veremos lo que ocurre porque en los medios también bueno, luego lo explicaré en mi segunda intervención ya en algunos medios están manipulando toda esta situación incluso culpando a Cuba de ella Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía y están con nosotros Bueno, esto es un hecho realmente grave Es grave porque perturba, afecta el normal funcionamiento de las legaciones diplomáticas, en este caso de Cuba en Naciones Unidas, en Nueva York y el funcionamiento normal de la sección de intereses de Cuba en Washington Esto tiene que ver directamente con la política de bloqueo del imperialismo norteamericano hacia Cuba porque si bien un banco es una entidad privada y bueno, puede decir que no deja de prestar servicio tanto a Cuba como a otras delegaciones extranjeras lo cierto es que si no hay otro banco que pueda garantizar y prestar y garantizar esos servicios tan imprescindibles pues lógicamente no hay posibilidad se le ve muy limitado, muy reducir la capacidad de gestión, de operación de las legaciones diplomáticas, en este caso de Cuba en ese país Esto está sucediendo con la administración de Barack Obama el premio Nobel de la Paz lo que indica que esta política todo este andamiaje de bloqueo económico, financiero y comercial que durante más de 50 años de forma ilegal e injustificada desde el punto de vista moral, político, histórico ejerce a los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba se mantiene intacto se mantiene intacto y entonces a raíz de esto pues uno lee declaraciones de algunos personajes y personeros y elementos que andan por allí y por aquí aprovechando esta circunstancia para atacar a Cuba nuevamente para injuriar incluso para ofender gravemente y acusar gravemente a Cuba y el pueblo cubano de actividades ilegales como el caso de Carlos Alberto Montaner que se despachó diciendo que bueno que esto que está bien que haya sucedido porque se sabe él no tiene pruebas ni la presenta por cierto de que se lava dinero o sea que Cuba lava dinero el gobierno cubano lava dinero en sus operaciones o sea que utiliza también esto para el lado de dinero es algo grave una condición grave por supuesto también por otra por otra parte afecta a miles de familias cubanas que se ven privados de tener sobre todo en esta fecha tan significativa a sus familiares allí pero también a mí me llama la atención José y la audiencia le hago una reflexión sobre esto porque la noticia habla efectivamente de miles no se sabe precisamente la cantidad todos los años de cubanos cubanos americanos que viajan a la isla a pasar las fechas navideñas con sus familiares allí pero habla también de exiliados que exiliados y emigrados cubanos se ven afectados se verán afectados por esta situación y uno se pregunta pero acaso los exiliados van de vacaciones a Cuba sí porque a todas estas uno recuerda que sistemáticamente durante hasta nuestros días durante muchos años se ha politizado el tema de la de la migración de la migración en el caso de Cuba concretamente ha estado viciada manipulada politizada por los grandes emporios mediáticos también como arma contra Cuba para atacar a Cuba es decir el doble rasero que se ha utilizado y se utiliza siempre de que el cubano que emigra por X razones y circunstancias pues es un exiliado y eso se lo aplican a todos a todos y nosotros hemos tenido que defender la posición de como de los emigrados cubanos y del pueblo cubano que no tiene nada que ver con esa politización y con esa concepción que se aplica pues bueno si todos son exiliados una es una tiene una connotación política la misma la misma palabra pues no se entiende que se rasguen las vestiduras por el hecho de que esta circunstancia impida que viajen a Cuba exiliados cubanos porque si están exiliados no se entiende que no vayan a ir al país que les obligó exiliarse que los reprime que los que los tortura etcétera 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 como tanto y tantas veces la prensa burguesa se ha encargado de difundir falsamente por cierto porque no es así la gran mayoría de los cubanos que por razones diversas han emigrado hay una fundamental que es la económica como decenas de miles y cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo bueno es curioso que el diario El Mundo a través de su corresponsal en Miami Ruy Ferreira que por cierto alguna vez hemos comentado aquí alguno de sus trabajos periodísticos decentes en el sentido de que ha acercado alguna de las realidades de Cuba o de la emigración cubana en Miami que refleja las contradicciones precisamente entre el discurso con elementos de lo que tú comentabas y la realidad bueno pues en este caso de verdad que resbala absolutamente porque nos dice que por diferencias con el banco MIT del que la institución era cliente el consulado cubano cierra sus sus actividades en Washington no no es el bloqueo no son las diferencias con el banco X serán las diferencias con todos los bancos porque no hay ningún banco que se haya ofrecido a dar servicios a la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos ya digo vamos a esperar porque esto puede provocar una verdadera crisis humana no vamos a decir humanitaria pero sí humana en el sentido de que hay miles de familias miles de personas que viajan todos los años hay que recordar que esta administración Obama levantó o aligeró o alivió digamos las sanciones en este sentido y permitió a los cubanoamericanos a la emigración cubana viajar cuantas veces quisiera a Cuba cosa que todos los gobiernos anteriores lo habían o bien prohibido o habían puesto numerosos impedimentos incluso bueno durante la época de bus solo se podía viajar a Cuba al de 3 o al de 5 años etcétera depende del grado de digamos de distancia en cuanto al árbol genealógico etcétera etcétera entonces es curioso que una administración que levanta restricciones que facilita que pueda que esta gente pueda viajar resulta que ahora sus propias leyes mayores del bloqueo las propias sanciones que impone a la banca pues no permiten que esto se pueda llevar a buen fin esperemos que la administración de Barack Obama entre en razón y finalmente encuentre una solución en el mundo también se refleja no solamente la opinión de Carlos Alberto Montaner que tú mencionabas que es un terrorista que es un agente de la CIA durante muchos años que sirvió en el ejército de Estados Unidos también hay otros que apuntan a culpabilizar al gobierno de Cuba un tal analista según este medio Alejandro Armengol que dice que es una medida de presión del gobierno de Cuba de Estados Unidos el gobierno de Cuba desde la época en que Fidel Castro mandaba está acostumbrado a negociar bajo presión hasta ahora Raúl Castro no había empleado esta táctica bueno una serie de inconsistencias insensateces y de disparate pudiéramos decir incluso bueno como diciendo que todo esto el objetivo es lograr una mayor flexibilidad en las normas del embargo económico bueno es que el objetivo de Cuba desde hace muchos años es que levanten el bloqueo de una santísima vez pero desde luego esto no es una medida unilateral del gobierno de Cuba sino que es una medida obligado por las circunstancias del propio bloqueo porque el gobierno de Cuba hay que decirlo tiene un interés no solamente en que las familias se reúnan sino incluso para la propia economía del país es bien sabido que las que las remesas de la inmigración que los propios viajes hacen entrar dinero al país y eso conviene indudablemente a la economía de Cuba hay que señalar brevemente que Estados Unidos el gobierno y cualquier administración norteamericana está obligado a garantizar que los bancos así sean privados pues presten los servicios a las delegaciones diplomáticas extranjeras y también bueno la delegación cubana les recordó el Departamento de Estado que está en la obligación jurídica de cumplir con los convenios internacionales los acuerdos de Viena sobre el tratado y garantizar el funcionamiento normal de las delegaciones diplomáticas consulares extranjeras en el país que están acreditados